El viejo mutante afila las garras, Wolverine 3 presenta poster y título oficial, el cual llevará por título simplemente Logan. Era esta semana cuando tras hacerle llegar al director y productor Bryan Singer una ilustración realizada en exclusiva por el artista de cómic norteamericano, Joey Quesada, como agradecimiento por haberle concedido la oportunidad de entrar a formar parte de la franquicia cinematográfica de los X-Men, Hugh Jackman anunciaba que depararía sorpresas para los aficionados al mutante canadiense. Y así ha sido, se ha dado a conocer el título oficial de su tercera película cinematográfica, así como el primer póster, Logan. Es como se ha dado en llamar este proyecto, que supondrá la despedida del actor australiano del personaje, a quien le debe la popularidad de estos últimos años. Con este título evidencia que, aún a pesar que el arco argumental escrito por Mark Miller para Marvel Comics, Othman Logan se ha tomado como base, aunque esto no supondrá una adaptación literal de la misma. Por otro lado, imposible debido a la cantidad de personajes que aparece en la historia, cuyos derechos cinematográficos se encuentran en manos de otros estudios. Lo que también ha sido notable, es esa mano infantil que se conecta a la del viejo Logan en el póster, dando a entender que en esta película el mutante contará con una pequeña compañera, y resulta sencillo presumir que esta no será otra que X-23. Recordemos que desde que se diera a conocer el proyecto, surgieron rumores desde diversos medios, que advertirían de la presencia de X-23 en el futuro cinematográfico de la franquicia. Y cuando en la escena post-créditos de X-Men Apocalipsis, supimos que el villano Mister Siniestro se había hecho con muestras de Logan, no albergamos dudas de que este sería el origen de la mutante. Recordemos que X-23 fue concebida a partir de las muestras genéticas de Logan, por lo que en gran medida es un clon de este personaje, con quien comparte poderes y por lo tanto garras. Asimismo el director James Mangolat ha compartido una hoja del guión, donde se describe un violento enfrentamiento entre un viejo y el biologan, con un grupo conocido como los Bengals, quienes presumimos será el nombre con que se identifican en este proyecto a los Reavers, personajes quienes también se habían especulado que podrían aparecer en la película, ahora conocida como Logan. En esta misma hoja de guión, se nos descubre que las habilidades de Logan ya no parecen funcionar tan bien como antes, y es obvio pensar que las heridas que reciba podrían ser en esta ocasión letales. Wolverine 3, ahora conocida como Logan, tiene previsto su estreno el 3 de marzo del 2017 en Estados Unidos. ¿Y tú qué esperas de esta película? Si te gustaría que habláramos sobre otro tema en específico, dinoslo en la caja de comentarios, no te olvides de suscribirte, por el momento es todo, sin antes hacerte la invitación para que conozcas nuestro canal amigo Nano Archivos, en donde encontrarás mucho contenido interesante y muy divertido, esperando que te guste y le des muchos likes a los videos, y sobre todo, los compartas. Mientras tanto sigue discutando de The Generous Group y nuestros canales. ¡Hasta la próxima! La revelación confirmada por los hermanos Russo es consecuencia directa de lo sucedido al final de Capitán América Civil War.